¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana. Vamos con otra misión de Bill Nye. A ver por dónde sale ahora... ¡Conur! Gracias por venir a hablar con los polis novatos, señor Nye. Bueno, creo que les interesará conocer los últimos avances en ciencia forense. Y le debo una por haber detenido a los manifestantes anti-ciencia de mi última conferencia. Gracias. No eran manifestantes anti-ciencia. Eran manifestantes a favor de la policía. ¡Oh, yeah! Pero no tienen el permiso, así que les dimos una buena y los detuvimos. Ciencia para Dummies, parte 3. Bill Nye habla con la policía de Nueva Nueva York. Hacer que Bill Nye ayude al departamento forense y que UR rechace pruebas científicas. Bill Nye 5 horas, mientras que UR estará trabajando otras 5 horas también. Hay más misiones pendientes, como la revisión de rendimiento parte 4, en la que Denver... ¡Denver, no! ¡Bender debe huir de sus responsabilidades 8 horas! ¡Perfecto! Hay más admiraciones en la ciudad... Y debería hacerlas. A ver, por aquí, quien aparece... Es aplastanito la con vender. ¿Me llamarás o voy a tener que hacerte picadillo? ¡No lo sé! ¡Hagamos un experimento! Yo me iré muy lejos y tú esperas a ver si te llamo. ¿Qué te parece? ¿A qué es guay? Si no lo hago, volveré para que puedas aplastarme. ¿Te parece bien, chiquilla? Sí, pero hazlo rápido. Vete lejos de aquí, cariño. ¡Cruises Feelings, parte 2! ¡Qué listo es, Bender! Bueno, vamos a dejarla ahí pendiente, ya que a Bender le tengo haciendo otras cosas. Falta una admiración, a ver si la encuentro. Hacia Nueva Nueva York, parte derecha. ¡Buah! A veces me da mucha rabia cuando pincho encima de un personaje, porque no se mueve la ciudad. ¡Ahí encuentro a Benai con Scraffy! Que están cascando en inglés. Y ojo a la misión que nos van a dar. La más exciencia, parte 2. Necesito completar la misión Down to Asciens. ¿Dónde? ¡En Marte! Es la misión número 9. Perfecto, pues vamos a por esa Down to Asciens. Nivel recomendado, 13. Necesito a Bill Nye, pues no le tengo. ¡Hala! A esperar 5 horas a que acabe la misión. Ahí está Shokei de Bill Nye. ¡El progreso! Y terminamos ahí. Perfecto. Vamos a ver la recompensa de esta misión entre Ur y Bill Nye. Buena conferencia, señor Nye. Los cadetes han aprendido mucho sobre pruebas científicas. Encantado de ayudar, Ur. Ahora ya saben qué hay que hacer para eliminarlas y falsificarlas. Gracias. ¡Oh, yeah! Ciencia para Dummies, parte 3. Terminada. Y vaya corte que le acaban de pegar a Bill Nye. Recojo este dinerito que me va a venir estupendamente. Hay otra misión más por parte de Bill Nye. No sé si tendrá que ver con esta historia. Ahí tengo otro personaje. Que ha terminado en el plan de exprimisión. Espero que hayas pensado en dedicarte nuevamente a la compañía. Yo tengo. Y después de un poco de búsqueda del alma he decidido que el trabajo duro no está en mí, chaval. Trabaja tú por mí. Que también que no tengo alma, lo sabes, ¿no? Y en conclusión, vender es genial. Objetivo, parte de revisión de rendimiento 4. Vender es súper gracioso e inteligente. Todas sus frases te dan pie a dos partes. Bueno, vamos a completar la Down to Ascends como misión en martes. La número 9. Y nos acercamos a la última, a la 10. De momento, necesito a Bill Nye. Le tengo nivel 6 de científico. Irá acompañado por vender... Free Waterfall Jr. y Amy. Ya sabes que el nivel recomendado es 13. La Planet Express pone rumbo al espacio. Y ojo, que voy a necesitar científicos de nivel 14, 15 y 16 para llegar al 100% de esta misión. De momento vamos a hacerla más facilita para no aburrirte. Vemos los primeros enemigos a los que enfrentarnos. Y luego ya veremos directamente ese 100% cuando haya completado todas estas misiones. Las abejas espaciales, que desaparecerán con los golpes. Y ahí están esos robots. Que te tienen un cañón en el brazo derecho. Y que evidentemente son más duros de pelar. Y ahí queda uno. Aguanta hasta el tercer turno. Y lo líquido. No más que la zona más fácil... Viene a ser la primera en la que no hay obligatoriedad de nivel. Vamos allá que han aparecido 4 abejas espaciales. Los dos desaparecen en el primer turno. Y si tengo suerte, las otras dos desaparecerán en el segundo. ¡Fantástico! Muy bien mis personajes. A ver cuánto combustible gasto ahora. ¿13? ¿Directamente a... ¿Marte? ¡No! Hay una lucha antes. Madre mía, pues aquí va a haber combustible que gastar a punta de pala. Madre mía. Pues venga. Las arañas marcianas y un nativo son los que me reciben. Esta última lucha antes de llegar a la parte final. Y aunque tengo esas habilidades especiales ya para lanzar, pues no va a ser necesario. Así no gasto los 6 segundos de lanzar misión. Esa animación de misión. ¡Vamos! Que ahora cuánto gasto, 4. Y todavía no he llegado a Marte. Otra lucha más. Esta vez contra... 3 de Nier. Madre mía, los trillizos de Nier. Venga. Uy, qué bonito el atajento sobre el centro. Menos mal que me cargo 2 rápidamente. Y ahí está Amy haciendo valer su nivel 23. Por fin, poso la nave en Marte. Me enfrentaré a un de Nier, un Skeptic y dos Duptears. Habilidad especial de Amy Wong. Para... Hacer explotar a los 4. Otro... Perfecto. Es un nivel... Otro... ¡Oh, venga! ¡Ay, aguantó uno! Con ese nivel 13. Venga, me los quito de en medio. Misión finalizada. La Down to Excien al 35%. Habrá que volver para recoger ese 100%. De esta Down to Excien. De momento. ¡Vamos con la Planet Express! Hacia Nueva Nueva York. Termino la misión con Bill Nye y Scraffy. Que me van a dar alguna recompensa. Después de charlar avistosamente tío con tío. Más Excien parte 2. Y Bill Nye no se corta. Quiere seguir... Dándome misiones. ¿Por qué no? Les echamos un vistazo. Solía ver vídeos de usted cuando la pequeña Paul aquel entonces tenía el cuerpo en telo a usted. Fueron buenos tiempos. Pero gracias a la ciencia de conservación de cabezas podré prolongar mi vida indefinidamente. A lo mejor tú no. Además, el frasco me da derecho a una tarjeta de atracamiento para discapacitados gratis. ¡Hala! ¡Chúpate esa! Ciencia para Domis parte 4. Bill Nye inspira a Amy. Haz que Bill Nye gire en círculos alrededor de Fansworth. Para volverle loco será. O para vacilarle. Durante 4 horas y necesito a los dos. Bill Nye y el profesor Fansworth. Uy, viene con otra misión. Bill Nye es un flipao de las misiones. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Cómo le da vueltas alrededor! Es una animación estupenda. Y ahora Amy se va a hacer científica. Mira, 6 horas. La culpa la tiene Bill Nye de que sea supercientífica. Y ya aprovecho para ir a por la otra misión. Esta ya sí del evento. Fry con Bill Nye charlando para que comience la MADESCIENCE parte 3 en la que hay que completar la misión OVERJURE HEAD. También en Marte. Y es la última de esta lista de misiones. Y en las que pide, evidentemente, a Bill Nye como obligatorio. A la vuelta... Ya estoy con los OK de misiones. Por un lado Amy, por otro lado el profesor y Bill Nye. Gracias por ser una inspiración para todos los científicos y para mí. Gracias a vosotros, a todos los científicos sin vosotros y vuestro trabajo no tendría nada de qué hablar. A esas enormes masas que asisten a mis conferencias y me siguen por todos lados. Soy Lika y guapa. Adiós, señor Nye. Ciencia para Dummies parte 4 terminada. Y eso me viene genial. Vamos a recoger todo este dinerito de los edificios. Para luego irme a la lucha. Por supuesto, a Marte. Para la última misión OVERJURE HEAD. Al ataque. Necesito obligatoriamente a Bill Nye. Ojo que el nivel recomendado es 18. Bill Nye solo le tengo de nivel 6. Y marcharé nuevamente con Bender Amy Free Waterford Jr. La Planet Express se pone en movimiento. Y ojito que ya necesitaría a científicos de nivel 19, 20 y 22 para completar el 100% de esta misión. Vamos por la zona facilita en la que hay menos luchas, evidentemente. Y además de menor nivel. Vamos, que lo petamos. Madre mía, que de combustible hay que gastar aquí. Eso sí, estoy al nivel 33 y me viene fenomenal toda esta experiencia para ir subiendo. Hacia arriba. Vamos a luchar contra esos 3 piratas espaciales. No son fáciles. Los golpeo. Sin cesar. A ver si hay suerte. Porque ellos quitan 190 más menos. Ahí estamos. Golpecito abajo. Al centro. Y me quito el primero de ellos. Hola, nos quitan 239 de atrás. Lo que me interesa es lo que quitan a los personajes de mejor nivel. Y son alrededor de 190. Me hace el último ataque. Lo elimino con Waterford. 35 pavos de Nixon. Aquí necesito uno de energía para entrar a otra lucha. Y me vienen 4 enemigos. Los búgalos salvajes y los marcianos nativos. Tengo que utilizar el ataque especial de Amy Wong, lógicamente, para dejarlos un poquito mal heridos. Vamos a intentar al menos quitar cada turno a un malote. Ataque especial de Waterford. Sobre un búgalo. Uy, pues casi lo machata. Si hay suerte y me le mata algo. No. No hace nada de nada. Quitando 20 es imposible. Bueno, me queda un búgalo. Y un nativo. Bueno, para este último turno no va a haber ningún problema en quitarme a estos enemigos del medio. Perfecto. Energía necesaria ahora. 12. Madre mía. Qué tacada de energía para llegar a otras dos luchas. Y todavía quedaría una recta final. Pero al principio... Tres búgalos. Bueno, al menos... Puedo hacer una estrategia buena. Vamos a golpear a los de los lados si pudiera ser de primeras. Para dejarme... A Amy Wong que ataque sobre el centro. Y aprovechar mejor su golpe a tres. Pierdo a Bill Nye. Ahora Amy Wong. Bien. Perfecto. Se carga dos para vender uno. Queda una lucha. Ahora sin Bill Nye. Aunque no voy a recuperar. Y nuevamente contra Skeptic y Dupteer utilizaré la misma estrategia. Pero con la habilidad especial de Amy Wong. Perfecto. Los deja prácticamente heridos. En amarillo. El primero desaparece. Y después de vengarse en el segundo turno. Me los quito de en medio. ¡Hoy va! Ha sobrevivido un turno más ese... Skeptic. Energía necesaria. Cuatro. Para... Posar en Marte. Menos mal. Y esto va a significar... Que haya una lucha entre Dupteer y Skeptic nuevamente. A por el Dupteer con Rick Waterfall Jr. Y su cabreo monumental. De paz. Claro. Ahora sobre el centro. Amy Wong también. Dejo a uno muy herido. A otro también. Y venga. Vamos a cargarnos a ese... Centro y abajo. ¡Uy! Tienes que haber sido con Amy Wong. Pero bueno. De todas formas hubiera aguantado ese... Un turno más. ¡Perfecto! Con lo que la misión Over Your Head está al 31%. Toda esta es la recompensa. Y vuelvo a Nueva Nueva York. Con la Planet Express. Se acaba la misión entre Bill Nye y Fry. Ahí. A ver cuál es. Namath Scions parte 3. Y es un buen momento para dejarlo aquí. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Futura Mamundos del mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!